¿Ah? Estaba esperando que apareciera su gur. ¿Qué le dijiste a Demir? La verdad. Qué sorpresa, aprendiste algo nuevo. Le dije la verdad, es todo. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. ¿Quieres saber lo que hay? Vamos, muévete. ¿Qué? Nos vamos de aquí, nos vamos. Le dirás a Demir lo que pasó exactamente esa noche en esa bodega. ¡Ugur! ¡Basta! Vete de aquí si no quieres problemas. No me importa, ya estoy en problemas. Levántate. ¡Ugur! ¡Aléjate de aquí! ¡Fuera! Si no, ¿qué? Dime qué vas a hacer. Dime qué pasará, Ahmed. Ya no soy el niño cobarde que conociste en el pasado. No me importa lo que pase. No te tengo miedo ni a ti ni a Semal. Te lo advierto. Iré a la policía si no vienes conmigo. ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Fuera! ¡Suelta de aquí! ¡Entente! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Entente! ¡Que me suelten! ¡Fuera! ¡No está! ¡Fuera de aquí! Ya me intimidó Semal por tu culpa y recibí suficientes golpes. Todos vienen a desafiarme. Pero no te preocupes. Ambos pagarán por esto. ¡Ándate de aquí! antes de que te mate. ¿Está bien? 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 Salta, Udur. Salta y termina con esta miseria. Salta para que todos los demás estén mejor. Oye, mira, ¿qué está haciendo? No tengo idea. ¿Qué? Yo creo que quiere saltar. No lo creo. ¿Vas a saltar? ¡Ven! ¡Rápido! Detente, amigo. No saltes. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Sí. Váyanse, déjenme en paz. No, amigo. No sé cuál es tu problema, pero no lo hagas. Escúchenme. Váyanse de aquí y déjenme solo. No te vas a morir si saltas de esta altura. Quedarás paralítico. ¿Eso es lo que crees? Sí, amigo. Vamos adentro, amigo. Está bien. Gracias. ¿Te sientes bien? Sí. Sí, amigo. Estoy bien. Vamos, los invito a tomar un té. No, gracias. No hace falta. Solo queremos que llegues sano y salvo a tu casa. ¿Ustedes hace cuánto que son amigos? Desde que éramos niños. Aún son tan jóvenes. Como sea. Cuídense el uno al otro, ¿de acuerdo? Aprecien estos momentos. Para eso son los amigos. Intenten no lastimarse entre ustedes. Que tengan suerte. ¿Qué le pasará? ¿Cuál será su problema? 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 Sal de mi vida. No quiero volver a verte. Nunca más. Nunca más. ¡Gracias!